Ayer Con amor y cariño Te canta Blanca Flor Buenuqueña Y no te equivoques Esta canción se la dedico A todos los niños abandados Con mucho cariño Ayer éramos felices Ayer todo era hermoso Yo no sé por qué motivo Nos abandonaste Yo no sé mami Tan linda Por qué te fuiste sin razón Dime por qué motivo Tú nos abandonaste Mamá Dime por qué te fuiste Mamá Por qué me abandonaste Mamá, mamá Te fuiste sin decir nada Mamá, mamá Tanta falta nos hace Amén Producción de musicales Osorio El sello que está en tu corazón Ay, ay, ay Ayer Ayer éramos felices Ayer todo era hermoso Yo no sé por qué motivo Nos abandonaste Yo no sé Yo no sé Yo no sé mami Yo no sé Yo no sé ¿Quién para jugarte Y que el divino tenga piedad No sé Yo 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 no sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.